Hola, soy el Dr. Ezequiel Santa Coloma, Jefe de Trabajos Prácticos, y voy a hablarles del complejo articular de la rodilla con un enfoque clínico ortopédico. Como ustedes saben, la articulación de la rodilla es un complejo articular. Está formado por las articulaciones femorotibial interna y externa, que son dobles condilias, sumado a la articulación femoropatelar, que es una troclea. Las dos dobles condilias forman una doble bicondilia. Esto le permite movimientos de flexo-extensión, traslación, con rotación interna y externa, de acuerdo a la extensión y la extensión, y esto está dado por la asimetría de los cóndilos. Las articulaciones femorotibiales están interpuestos en los meniscos, uno por cada lado, el menisco interno y el menisco externo, con diferentes características, como vamos a ver más adelante. Este complejo articular presenta todas las características de una articulación sinovial, es decir, tiene una cápsula articular, cartílago guialino, membrana sinovial. Dentro de la cápsula articular tiene refuerzos, es decir, ligamentos, y va a contar con ligamentos capsulares y extracapsulares. Va a tener, como dije antes, los meniscos, y va a tener medios de unión también de estos meniscos o fibrocartílagos. Dentro de los ligamentos articulares vamos a contar con un complejo anterior, básicamente va a ser el aparato extensor, es decir, el tendón cuadricipital, la rótula y el tendón rotuliano. Por detrás de esto va a estar la grasa o grasa de jofa y va a estar el refuerzo capsular. A cada lado vamos a tener los ligamentos colaterales, el ligamento colateral medial, que resulta ser un ligamento capsular, es decir, un engrosamiento de la cápsula, y el ligamento colateral lateral o el ligamento lateral externo, que va a ser un ligamento extracapsular. En la parte posterior la cápsula presenta también engrosamientos o refuerzos, que son los ligamentos popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. El complejo articular de la rodilla tiene la característica de tener ligamentos centrales o ligamentos profundos, que son los ligamentos cruzados, anterior y posterior, que forman un pivote central que estabilizan la rodilla. Los meniscos son fibrocartílagos que se encuentran interpuestos entre ambas superficies articulares, es decir, entre el fémur y en la tibia. Son fibrocartílagos y a diferencia del labrum, no presentan inserción en ninguna de las superficies óseas, mientras que la inserción es en la cápsula articular y en ambos cuernos de los meniscos. Cuando nosotros observamos la meseta tibial, vamos a observar que va a insertarse el cuerno anterior del menisco interno, el cuerno anterior del menisco externo, el ligamento cruzado anterior, ahí vamos a encontrar las empinas, y por detrás ambas inserciones de los cuernos posteriores y por detrás el ligamento cruzado posterior. Entre los cuernos anteriores de los meniscos se encuentra el ligamento yugal. Los meniscos están formados por fibras de colágeno tipo 1 en su gran mayoría, que se disponen de manera circunferencial y de manera radial. Esta disposición es la que va a determinar si existe ruptura, va a realizarse la ruptura siguiendo lo que es el patrón de las fibras de colágeno. Cada menisco presenta características diferentes. El menisco interno tiene una forma de C, es abierto, se inserta en el ligamento colateral medial, tanto en su porción profunda como en la cápsula posterior, es mucho más fijo, de mayor tamaño, aunque ligeramente más delgado en su periferia. En contrapartida, el menisco externo es más cerrado, de menor tamaño, aunque ligeramente más grueso en su periferia. Es más móvil y su cuerpo es más ancho. Y presenta una sección periférica en la región posterior, donde no presenta inserción capsular, debido a que se encuentra el tendón del popliteo en su trayecto intraarticular. Esto es lo que se conoce como el ojal del popliteo. Existen además los ligamentos menisco femorales, el anterior o ligamento de Humphrey y el posterior o ligamento de Brinsberg. Estos fijan el cuerno posterior del menisco externo. Si bien son inconstantes, contribuyen a estabilizar sobre todo la traslación posterior de la tibia. Otro aspecto importante de los meniscos es su vascularización. La vascularización está dada principalmente por el plexo perimeniscal, formado por la arteria genicular inferior y la arteria genicular media en la porción de los cuernos. La vascularización del menisco es externa, es decir, es periférica, en aproximadamente un tercio externo de cada menisco. La vascularización tiene que ver con el potencial de reparación o el potencial de cicatrización ante una ruptura del menisco. Es decir, si nosotros encontramos una lesión en una zona vascularizada, podemos repararla. Por eso, en lo que es la cirugía ortopedia o artroscópica, lo hemos dividido en zonas que son las zonas rojas, las zonas rojo-blanca y las zonas blanca, donde van variando los potenciales de cicatrización. Es decir, una lesión que nosotros reparemos o suturemos en la zona roja tiene un alta chance de cicatrización, mientras que una reparación en la zona blanca tiene una muy, muy baja chance de cicatrizar. Los meniscos resultan muy importantes en lo que es el correcto funcionamiento del complejo articular de la rodilla y la preservación del cartílago que recubre tanto el fémur como la tibia. Es una articulación de carga, por lo tanto, es un cartílago susceptible de dañarse con el aumento de presión. Justamente, los meniscos, tanto el interno como el externo, van a absorber esta presión, van a disminuir la presión por área en el cartílago y al hino, van a tener alguna función de estabilización y van a nutrir o van a contribuir en la nutrición de lo que es el cartílago articular. Hay gran cantidad de trabajos que nos ilustran sobre qué es lo que pasa cuando nosotros sacamos el menisco, es decir, hacemos menisectomías. Cuando nosotros sacamos una porción chica del menisco, como puede ser un 10% o menos, la presión en el cartílago articular aumenta más de 60 veces. Cuando nosotros hacemos una menisectomía o sacamos gran cantidad de cartílago, la presión en el cartílago articular puede aumentar más de 250 veces. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que la porción periférica, que es la más gruesa, es la más importante o la que en mayor medida contribuye a disminuir el estrés o la carga sobre el cartílago articular. Cuando uno semiológicamente quiere comprobar la indemnidad de los meniscos, las maniobras consisten en flexionar y comprimir y rotar la tibia para hacer que, si el menisco se encuentra roto, esa porción inestable empiece a moverse y pueda generar dolor. Esto, por ejemplo, es la maniobra de McMurray y una maniobra similar que la maniobra de Apple. La maniobra, estas maniobras, tienen el mismo principio de compresión y rotación y generar el dolor. También podemos ubicar los dolores en la interlínea y darnos cuenta de qué menisco o cuál de los dos meniscos puede estar generando problemas. En general, cuando uno rota, el talón es el que nos marca cuál es el menisco que está doliendo. Es decir, si uno rota externa la tibia y el talón queda por dentro y eso genera dolor, en general el que genera dolor es el menisco interno y si uno rota la tibia hacia adentro y el talón queda hacia afuera y genera dolor, por lo general es el menisco externo. Bueno, acá estamos viendo una vista del compartimento medial. Es una rodilla izquierda. Eso es el cuerpo y cuerno posterior del menisco interno. Esa es la parte inferior y hacia arriba tenemos el cóndilo hacia abajo del platillo tibial. Esa es la superficie superior del menisco interno y esto es el cuerno anterior del menisco interno. Ahí podemos ver hacia la izquierda lo que es la espina tibial y fíjense hacia atrás palpando la inserción menisco capsular. Este también es un menisco interno pero de la rodilla derecha, hacia arriba va a estar el cóndilo, hacia abajo va a estar el platillo y fíjense que en el cuerno posterior del menisco interno presenta una pequeña ruptura o desgarro del menisco que con ese instrumento que es un palpador uno lo palpa y se fija si esa lesión está estable o está inestable y hay que hacer un pequeño corte es decir, una menisectomía. Eso ya es el cuerpo hacia la izquierda ya el cuerpo del menisco interno. Esto también es de vuelta una rodilla derecha, es el compartimento externo hacia arriba va a estar el cóndilo hacia abajo del platillo ese es el cuerpo posterior del menisco externo fíjense eso es parte del nacimiento del plexo perimeniscal es un paciente muy joven por eso se ve mucha vascularización y ahí abajo vemos lo que es el ojal del popliteo y el tendón del popliteo acá lo vemos por arriba fíjense el tendón que se ve bien bien en posición intraarticular el ojal que está firme que está bien bien agarrado ahí ya se ve el nacimiento del ligamento menisco femoral y ese es el cuerno posterior del menisco externo bien Vayamos a la otra articulación que forma parte del complejo articular de la rodilla la articulación femoropatelar esta va a estar formada por la troclea es decir, la porción superior articular del fémur la cara profunda de la rótula o patela esta va a estar unida hacia arriba por el tendón cuadricipital con los cuatro componentes del cuádriceps femoral y hacia abajo va a estar inserta en la tuberosidad anterior de la tibia por el tendón rotuliano la rótula va a tener dos riendas una a cada lado una por medial y una por lateral que son los ligamentos patelofemorales vamos a tener un ligamento patelofemoral lateral corto y mucho menos significativo e importante y un ligamento patelofemoral medial que va a presentar dos haces mucho más gruesos y con una función mucho más trascendental esto se da porque la rótula en su cara profunda es decir, en su cara articular es asimétrica y la rótula cuando tenga que engancharse en la flexión va a tratar de irse hacia el lateral en estas dos imágenes podemos ver la simetría de la rótula hacia la izquierda tenemos una resonancia magnética con secuencia especial para ver el cartílago podemos ver el espesor que tiene el cartílago tanto de la rótula como en el fémur en esta parte hacia la izquierda tenemos la faceta medial y hacia la derecha la faceta lateral y la simetría que se puede ver en la vista de la derecha tenemos una visión artroscópica en el mismo sentido medial a la izquierda lateral hacia la derecha y vemos como contacta lo que es la patela con la tróclea y su asimetría en esta secuencia de películas y animaciones abajo tenemos a la izquierda y a la derecha dos animaciones una vista que sería superior y una vista medial de la rodilla donde vemos la flexoextensión como la rótula va encargándose sobre la tróclea asimismo vemos en la vista de la derecha como en la flexoextensión la tibia se traslada no solo flexiona sino que se traslada hacia atrás del fémur todo esto ocurre durante la flexoextensión de la rodilla como vemos en el joven que está haciendo sentadillas hacia arriba tenemos dos vistas artroscópicas si estamos viendo desde abajo hacia arriba va a estar la rótula y por debajo va a estar la tróclea vemos que son dos visiones diferentes o dos biomecánicas diferentes fíjense la rodilla que está o la visión que está hacia la izquierda arriba como durante la flexoextensión la faceta lateral se encuentra pegada a la tróclea externa y vemos hacia la derecha como el movimiento es mucho más armonioso es más simétrico ya que la la patela se encuentra encarrilada en la tróclea veamos ahora los ligamentos del complejo articular de la rodilla en el centro vamos a tener el pivot central que está compuesto por los dos ligamentos cruzados el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado anterior principalmente restringen la rotación de la rodilla y la movilidad de la tibia hacia anterior y posterior luego tenemos los ligamentos colaterales el medial y el lateral ambos restringen los que son los movimientos de varo y de valgo es decir el varo cuando la tibia va hacia la línea media y el valgo cuando se aleja de la línea media luego tenemos otros ligamentos de menor jerarquía que son la banda o ligamento anterolateral que es un refuerzo de la cápsula que limita lo que es la rotación interna de la tibia el ligamento popliteo oblicuo que limita ligeramente lo que son las rotaciones y lo que se llama el complejo posterolateral es decir el complejo posterolateral está formado por el ligamento colateral lateral y el tendón del músculo popliteo y el ligamento popliteo peronio o ligamento arqueado dentro del pivot central el elemento más importante es el ligamento cruzado anterior que se inserta por delante de las espinas tibiales prácticamente llegando hacia el borde anterior del platillo tibial su inserción proximal es en la cara interna del cóndilo lateral se dirige de adelante hacia atrás de abajo hacia arriba y de anterior a posterior y tiene dos bandas bien diferenciadas la banda anteromedial y posterolateral los nombres de las bandas están dadas por la ubicación o la inserción en el platillo tibial y tienen diferentes funciones cuando la rodilla se encuentra en extensión la banda que principalmente se tensa es la posterolateral y cuando la rodilla se encuentra en flexión pasando los 60 70 grados la banda que se tensiona es la anteromedial la principal función del ligamento cruzado anterior es restringir la traslación anterior de la tibia sobre el fémur además restringe lo que es la rotación interna y externa y en menor medida el varo y el valgo y sus combinaciones cuando el ligamento cruzado falla o es sometido a tensiones excesivas este ligamento se rompe fíjense en el video de la izquierda como el jugador se lesiona el ligamento cruzado por un golpe del adversario es lo que se llama una lesión directa que son las menos frecuentes es decir un 20 un 30% en la imagen de la derecha el jugador solo con el pie fijo en el piso y rotando hacia externo y en valgo lesiona el ligamento cruzado anterior cuando el ligamento cruzado anterior se encuentra lesionado si uno hace las maniobras o moviliza el complejo articular de la rodilla provocando los movimientos que restringe el ligamento cruzado anterior vemos como se nota su ausencia en la imagen de la izquierda se lleva la tibia hacia adelante sin encontrar el tope que hace el ligamento cruzado anterior y en la imagen de la derecha con rotación interna valgo y flexión se ve ese resalto en la tibia como consecuencia de la falta del ligamento cruzado anterior bueno una vez que constatamos la lesión del ligamento cruzado anterior semiológicamente de rutina se hacen imágenes acá vemos imágenes de resonancia en cortes parasagitales donde se puede ver las fibras del ligamento cruzado anterior desinsertadas sin tensión con líquido o sangre en la rodilla y este ligamento como les mencioné anteriormente no tiene gran capacidad de cicatrización por lo cual necesita que lo recambiemos es decir que hagamos lo que comúnmente llamamos una plástica ligamentaria tomamos tendones ya sea el tendón rotuliano o de los isquiotibiales y lo recambiamos como les voy a mostrar a continuación también dentro del pivot central de la rodilla se encuentra el ligamento cruzado posterior este se inserta en la porción bien bien posterior de la tibia va hacia adelante y de lateral hacia medial insertándose en la cara lateral del cóndilo medial también posee dos bandas en este caso se llaman bandas anterolaterales y posteromediales y principalmente el ligamento cruzado anterior restringe la traslación posterior de la tibia sobre el fémur también lo que es la rotación externa de la tibia la lesión del ligamento cruzado posterior es una lesión mucho menos frecuente que la del ligamento cruzado anterior en general se produce por mecanismos directos es decir por traumas con la rodilla en flexión de 90 grados o más donde una fuerza empuja la tibia hacia atrás y lesiona el ligamento esto puede darse en lesiones deportivas o accidentes de tráfico de tránsito y a diferencia del ligamento cruzado anterior la capacidad de cicatrización del ligamento cruzado posterior es mucho mayor y una inestabilidad del ligamento cruzado posterior no deja tantas secuelas como si lo hace el ligamento cruzado anterior el diagnóstico de lesión del ligamento cruzado posterior es semiológico al igual que el del anterior lo que observamos es la traslación posterior de la tibia en diferentes maniobras y cuando uno hace la maniobra de rotación externa varo y flexión se observa el resalto ante la falta o inestabilidad del ligamento cruzado posterior bueno acá estamos viendo una vista del intercóndilo en extensión ese es el ligamento cruzado anterior son las fibras del ligamento cruzado anterior hacia la izquierda se puede ver parte de las fibras posteriores del ligamento cruzado acá está el intercóndilo en una flexión de 90 grados ese es el ligamento cruzado anterior a la derecha el cóndilo externo la pared medial vemos la inserción de las fibras del ligamento cruzado anterior ambos haces las bandas anteromediales y posterolaterales por detrás y abajo el cuerno posterior del menisco interno y antes veíamos hacia la izquierda el ligamento cruzado posterior bien acá vemos también una vista del intercóndilo esta es una rodilla izquierda y lo que estamos viendo es el ligamento cruzado posterior ya que fue resecado el ligamento cruzado anterior continuamos con los ligamentos colaterales en este caso el ligamento colateral medial de la rodilla vemos que es un ligamento asintado que se inserta hacia proximal en el epicóndilo hacia distal en la cara anteromedial de la tibia es un engrosamiento capsular es decir es un ligamento capsular presenta una porción superficial que es la que vemos en la imagen de la izquierda y en el gráfico de la derecha vemos unas fibras más profundas que se insertan desde el epicóndilo al platillo además el ligamento colateral medial presenta un accesorio podemos decir o lo que forma parte del ligamento o del complejo posteromedial que es el ligamento popliteo oblicuo que es un ligamento dependencia del músculo semimembranoso tiene la función de contener la rotación externa de la tibia si bien es un restrictor secundario de la rotación externa cumple su función y muchas veces en caso de ruptura puede generar cierto grado de inestabilidad fíjense en esta acción típica típica de juego donde el jugador traba con la cara interna la tibia sufre una deformación hacia el valgo es decir se va hacia afuera el ligamento colateral medial se tensa falla y ahí sobreviene típicamente lo que son las lesiones del ligamento colateral medial que son las lesiones más comunes ligamentarias de la rodilla en el otro lado de la rodilla se encuentra el ligamento lateral externo o colateral lateral de la rodilla es un ligamento que se inserta en el epicóndilo hacia proximal y en la cabeza del peroné hacia distal en realidad este ligamento forma parte de todo un complejo que es el complejo posterolateral o postero externo que también está integrado por el tendón del poplitio y el ligamento poplitio figular o ligamento arqueado ligamento lateral externo o colateral lateral restringe lo que es el movimiento en varo de la tibia y el poplitio y el ligamento arqueado restringen lo que son las rotaciones sobre todo la rotación externa de la tibia en el gráfico de la izquierda podemos ver los tres elementos en la imagen o la disección de la derecha vamos a ver todo el músculo poplitio insertado en la cara posterior de la tibia con el tendón yendo hacia el epicóndilo por debajo del ligamento lateral externo que se inserta como vemos en la cabeza del peroné y por detrás el ligamento arqueado o parte de él o ligamento poplitio figular vemos también la porción posterior de los meniscos el menisco interno hacia la izquierda y el menisco externo hacia la derecha en esta disección y vemos también saliendo lo que es el ligamento menisco femoral posterior por detrás del ligamento cruzado posterior cuando nosotros queremos constatar la indemnidad de estos ligamentos lo que hacemos es llevamos a la tibia hacia el varo o hacia el valvo para ver justamente si la tibia se traslada o no o si esos ligamentos tienen realmente un tope firme obviamente que para ver objetivar lo que son los ángulos posterolaterales y posteromediales hay varias maniobras que involucran flexión rotación etcétera pero son diagnósticos mucho más complejos desde el punto de vista semiológico espero que esta clase les haya despertado el interés sobre el complejo articular de la rodilla una de las articulaciones más complejas y estudiadas de la anatomía humana y si bien algunos conceptos clínicos ortopédicos exceden el contenido estrictamente anatómico son de suma utilidad cuando llega el momento de enfrentar un paciente con una lesión en la rodilla hasta la próxima ¡Gracias!